Este próximo viernes 20 de octubre, en punto de las 12 del día, la virtual candidata de Morena por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentará en la ciudad de Silao para una asamblea con militantes y simpatizantes del partido Morena. Así lo dio a conocer, en rueda de prensa ofrecida desde la ciudad de León este miércoles 18 de octubre, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Adriana Guzmán Cerna. La señora Claudia Sheinbaum estará en nuestro estado el viernes 20 de octubre. Sostendrá una reunión cerrada con liderazgos y autoridades en la ciudad de Salamanca por la mañana y luego habrá un evento abierto, perdón, dirigido a la militancia y a los simpatizantes de nuestro movimiento en la ciudad de Silao. Quiero mencionar que el día 20 de octubre la coordinadora de defensa de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, estará en el evento en Silao. Estamos convocando a las 12 del día. Se llevará a cabo en las instalaciones del polideportivo Los Eucaliptos. Este está ubicado en Camino Atrejo, en el campamento del ferrocarril en Silao, Guanajuato. La invitación evidentemente pues va dirigida a militantes, simpatizantes y a compañeros aliados, en este caso Verde y PT, que también han estado apoyando a nivel nacional a la coordinadora y los trabajos en defensa de la cuarta transformación. La dirigente estatal de Morena en Guanajuato comentó que la visita de la doctora Sheinbaum será, entre otras cosas, para realizar la firma de un compromiso de unidad de cara a las próximas elecciones. En Guanajuato estamos muy contentos porque como ya bien saben, en próximos días estará con nosotros la coordinadora nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum. Esta visita de la doctora será también con diversos liderazgos que se han sido convocados de todo el Estado, y que evidentemente también habrá de reafirmarse el compromiso con una firma de compromiso de la unidad por la cuarta transformación. Es por ello que hoy nos hemos reunido aquí para darles algunos pormenores de este evento, que nos tiene muy entusiasmadas y entusiasmados, ya que es algo muy importante para nuestro Estado, que tendrá elecciones el próximo año, y lo cual conlleva un compromiso de estarnos organizando para las próximas elecciones. Guzmán Serna aclaró que a pesar de las recientes determinaciones del Instituto Nacional Electoral, que ordenaban a Sheinbaum Pardo suspender sus giras, la virtual candidata presidencial de Morena, continuará con sus eventos con algunas salvedades, para no violar las disposiciones oficiales. Como saben, ha trascendido que el Instituto Nacional Electoral ha pretendido frenar estas actividades, pero cabe mencionar que como lo sostuvo la doctora Claudia, somos un movimiento y es imposible detener este movimiento, pero ahora tendremos algunas medidas, adecuaciones para dicho evento, porque nosotros somos democráticos y respetamos, pero sin embargo tampoco vamos a detener nuestros trabajos. Esta actividad está asignada a la doctora por nuestro movimiento para ser la coordinadora de los trabajos, entonces ella no está imposibilitada de realizar dichos trabajos, por lo cual la visita que tendrá con nosotros pues sigue teniendo muchísima relevancia, sin tomar, haciendo énfasis en que además Guanajuato es uno de los nueve estados que el próximo año tendrá elecciones también a la gubernatura, que es un tema de suma importancia para nuestro movimiento y para nuestro Estado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.